Mis padres vinieron al Perú desde Europa. Mi papá dedicó su vida a eliminar enfermedades en el Perú con el Servicio de Salud Pública, entre otras la lepra. Y mi mamá fue una maestra que siempre me enseñó la justicia social, el deber de servir al público. Y esos son los principios rectores que me guían. Yo estoy acostumbrado a decir la verdad, no a contar cuentos. Yo no prometo, yo aseguro que voy a hacer lo que prometo. Por eso prometo menos, para estar seguro que sí lo voy a cumplir. Lo que necesitamos en el Perú es un país inclusivo, donde todos se beneficien con este crecimiento económico que venimos teniendo desde ya una década o más. Tenemos que ser un país donde la pobreza se elimine y donde haya políticas de Estado que hagan que los jóvenes, que son el presente y el futuro del Perú, sepan que en este país, cuando ellos sean grandes, cuando sean mayores, habrá un futuro. Y a los mayores que sientan que este país no se olvida de ellos, que los va a apoyar. Ese es mi mensaje. El 10 de abril, marquen el mapa. Es el mapa de la esperanza, es el mapa del Perú. Muchas gracias.